Es imposible interpretar la realidad que vivimos sin conocer cada uno de sus colores, porque muchos son los tonos de la actualidad. Presentamos Matices, una producción de Noticias Monumental. La radio de Costa Rica, dos de la tarde con siete minutos. Gracias por estar con nosotros en este penúltimo programa de la semana. Gracias a Chirita, me acabo de traer el café. Gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Desde hace días yo insisto en que hay que ponerle mucha atención a las cárceles. A mí me duele realmente mucho, a través de los 18 años que llevo trabajando en Monumental, los primeros nueve cubrí temas judiciales y temas de justicia. Y desde ese momento y hasta hoy existe una enorme indiferencia que a mí realmente me duele mucho en la sociedad respecto a lo que pasa en las cárceles del país. Particularmente porque a veces creemos que las personas que están ahí y a las que se les ha limitado únicamente la libertad de movimiento o la libertad de tránsito, pues son menos ciudadanos o menos seres humanos que nosotros. Y entonces muchas veces los vemos como que están debajo de la alfombra y como que es el último problema, excepto para las jerarcas de justicia, en los problemas nacionales. Y entonces yo la semana pasada cuando pedía por favor que le pusiéramos atención a las cárceles desde el prisma de los derechos humanos, ¿verdad? Y de lo que podía pasar en medio del manejo de una pandemia en la cárcel, vi algunos comentarios de gente que una vez apenas lo dije, me decía, ah, bueno, pero es que ellos están ahí porque cometieron un error y algunas otras cosas. Sí, efectivamente están ahí porque cometieron un error, pero además les dije, bueno, está bien, si no vamos a enfocarnos en derechos humanos, que hay un montón de gente que sorprendentemente no les gusta. Entonces, incluso veámoslo desde el tema de la salud pública. Por ejemplo, hay siete cárceles en Alajuela. Si se sale de las manos la situación en las cárceles, terminarán seguramente acudiendo a los centros médicos de la provincia, lo que va a generar a su vez un colapso. Y entonces, si no les gusta verlos por los derechos humanos, veámoslo desde el punto de vista también del sistema sanitario para entender que es importante. Sobre este tema, invité hoy a la ministra y a la viceministra de Justicia que nos acompaña en esta tarde, doña Fiorella Salazar, la ministra. Ministra, bienvenida a Matices. ¿Cómo le va? Buenas tardes, muchísimas gracias por esa invitación. Definitivamente es un tema de interés, como usted bien lo dice, primero desde la perspectiva de derechos humanos, pero después de la perspectiva país. En este país sumamos todos, tanto a las soluciones como a la complejidad de ellas. Entonces, importantísimo sacar este espacio para conversar. Muchas gracias por estar con nosotros. También a la viceministra Diana Posada. Viceministra, bienvenida a Matices. ¿Cómo le va? Aquí también, como lo decía la ministra, pues, trabajando para aportar a las soluciones para atender esta pandemia a nivel país, ¿verdad? El sistema penitenciario no es ajeno a lo que sucede en el país y para eso nos hemos abocado desde hace ya varias semanas para estar trabajando en atender la emergencia desde el sistema y garantizar los derechos humanos y, sobre todo, uno de los más importantes, que es el derecho a la salud, ¿verdad?, de la población privada de libertad. Que no está limitada a las personas ni sentenciadas ni a las indiciadas, es decir, las que están en prisión preventiva, las que están cumpliendo una condena. También invité al doctor Carlos Muñoz, de la Caja Costarricense de Seguro Social. Ayer me comuniqué con la Caja y les decía, necesito a alguien de la gerencia médica que pueda actuarme como vocero en este sector. Y me dijeron de una vez, el doctor Muñoz. Doctor, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Sin duda, un tema de enorme importancia para la salud pública de este país. Los privados de libertad, como usted mencionó, son personas que tienen todos los derechos de los costarricenses, excepto que no pueden desplazarse fuera de la cárcel, del centro penal. Por tanto, los servicios de salud los cubren con absoluta igualdad en condiciones que cualquier ciudadano costarricense. Claro, pero tienen una característica especial las cárceles del país, porque aunque yo me enfoqué en el arranque, en los privados de libertad, también tenemos que tomar en consideración que hay funcionarios públicos encargados de su custodia. La policía penitenciaria, que se encarga además de esto y se constituye entonces además en un cuerpo muy vulnerable de estar afectado por la pandemia. Ministra, ¿cómo está en este instante la situación del COVID-19 en el sistema penitenciario nacional? Bueno, nosotros nos habíamos mantenido, la verdad es que con mucha satisfacción y con mucho orgullo del trabajo realizado, los primeros cuatro meses de la emergencia sanitaria nacional sin casos en el sistema. Discúlpeme que la interrumpa, pero me acordé de eso. A mí me sorprendió realmente, ministra. Yo decía, ¿cómo es posible que llevemos cuatro meses y que no haya ingresado el COVID en el sistema penitenciario? Era una buenísima noticia. De hecho, al primero de julio, que fue cuando se reportó el primer caso en población penitenciaria, éramos de los últimos tres países del continente que no tenían COVID reportado oficialmente en el sistema penitenciario. Yo creo que eso se debe en gran medida a que el trabajo, nosotros lo iniciamos desde finales de febrero cuando se veía que podía suceder una cosa así, que podía llegar el virus al país. Y fue un trabajo que iniciamos junto con la Caja Constituyente del Seguro Social y evidentemente con el Ministerio de Salud, preparando los posibles escenarios, empezando a sensibilizar a la gente, empezando a hacer el acopio de recursos, ¿verdad? Y la sensibilización también dentro de los sistemas, de los centros penitenciarios justo con la población. Yo creo que esa ha sido una de las fortalezas que ha tenido el sistema hasta este momento, que nosotros incorporamos en todo lo que se preparó para prevenir los puntos de vista también de la población privada de libertad, para que no sean sujetos de las medidas que toman terceros, sino que sean, para que no sean objeto de medidas, sino sujetos, ¿verdad? Ellos son protagonistas de su propia realidad. Entonces, nosotros empezamos el primero de julio con el aviso de que venía la primera persona de celdas judiciales hacia el sistema penitenciario como un caso COVID positivo, y a partir de ahí hemos ido teniendo algunos días sin casos, otros días con más casos. Hoy, por ejemplo, tenemos como casos nuevos 13 casos en privados de libertad, 14 en la parte policial y 2 en funcionarios. Gracias a Dios hemos tenido también recuperaciones, ¿verdad? Pero la tasa de contagio está ahí y es una realidad. Entonces, el trabajo que nosotros estamos haciendo fuertemente es por seguir preservando esa pared de fuego, que significa el aislamiento que nosotros tenemos en los centros para que no pase de ahí el virus adentro de los módulos, adentro de los pabellones, donde está el grueso de la población penitenciaria. Yo coincido muchísimo con lo que usted decía al principio, de que la gente a veces siente que la cárcel es un fin en sí mismo, ¿verdad? La gente siente que es una venganza, que tienen que estar ahí y que la sociedad tiene que vengarse de ellos. Y no es así. Es gente que, por las razones que hayan sido, hay múltiples razones, cometieron evidentemente un error, cometieron un delito, y está, como lo establece el sistema jurídico y derecho de nuestro país, descontando una pena. Pero la única imposibilidad que tienen en este momento es la de movimiento. La parte de la salud, la parte de la vida, la parte de su desarrollo como personas, es algo que nosotros tratamos de trabajar y de potenciar para que cuando ellos salgan, tengan otras oportunidades de hacer las cosas distintas. Y el tema de la salud, antes del COVID era un tema importante, y ahora con mayor razón por la peligrosidad de este virus. Entonces, estamos trabajando con nuestro personal, con todos los funcionarios del sistema, no solo la parte policial, sino también la parte administrativa, la parte técnica, que trabaja dentro de los centros, concientizando, recordando protocolos, haciendo estas tomas de conciencia con la realidad, y obviamente con las muchachas y muchachos de la población, quienes han participado, por ejemplo, en campañas de limpieza. Recuerdo que al puro principio, en marzo, ellos se habían involucrado en campañas de limpieza a sus propios espacios, sacando montones de escombros, sacando cosas viejas, como hacemos todos en la casa en algún momento del año, y fue una actividad incluso lúdica para ellos, y de integración. Aparte de eso, hemos mantenido mucha comunicación con ellos, hemos tratado de estar contándoles qué viene, qué protocolos estamos sacando, recogiendo sus dudas, y las hemos estado respondiendo, y aprovecho para hacer un comercial, así apenas empezando el programa. Hemos creado una dirección de correo, para que los familiares de privados de libertad, las personas que están afuera y tienen dudas, también puedan solventar las dudas que tienen, porque nos interesa atender a todas las personas que servimos, que no es solo nuestros funcionarios y la población penitenciaria, sino sus allegados afuera también. Entonces, aprovecho para mencionar que tenemos la dirección de correo, mjp.responde.mj.go.cr. Esta es una dirección de correo que estamos recibiendo directamente en mi despacho, y que estamos respondiendo uno a uno, directamente también desde mi despacho, ya sea redireccionando temas cuando aplica, o solventándole a la gente las consultas. A mí me interesa muchísimo que la familia de las personas privadas de libertad, estén tranquilas, sabiendo que nosotros empezamos a prepararnos para esto, desde febrero, marzo, y que estamos haciendo nuestro mejor esfuerzo como profesionales y como seres humanos para que no haya contagio dentro de los centros. Si podemos ver los casos que nos han llegado, son casos que vienen de celdas judiciales o son casos que vienen de primer ingreso. Nosotros no hemos tenido contagio de adentro. Digamos que los casos han sido importados, si lo queremos ver en esa perspectiva. Y el estar en el aislamiento nos hace esa pared de fuego para que no entre el virus al grueso del sistema penitenciario. Entonces, yo creo que un poco por ahí ha ido transitando el trabajo que venimos haciendo. Ministra, pero en el acumulado, le entendí que los datos que me dio son los nuevos, pero ¿me puede dar el acumulado? Claro que sí, en privados de libertad hoy tenemos 64, en policías 35 y en funcionarios 12. ¿12? Sí. A esto podríamos rezar de los que en el transcurso del día ya se nos hayan reportado como recuperados. Ese es un dato que también actualizamos día a día. Entonces, puede ser que esto mañana cuando reportemos el dato de mañana ya tengamos alguna disminución por recuperados que también afortunadamente vamos teniendo. Claro, aquí ya ha habido dos comentarios. Uno, Olga Villarobos dice, los privados de libertad no cometieron un error, cometieron un delito. Olga, no todos. Y eso, y yo creo que es muy importante conceptualizar también quienes están en las cárceles del país, en el sistema penitenciario. Hay personas que están condenadas, efectivamente, que tienen una condena en firme por un delito que cometieron. Eso es efectivamente así. Hay otro grupo de población que se llama indiciados, pero son las personas que están por enfrentar un juicio y que están en prisión preventiva. Y yo quiero recordar aquí que hay un principio internacional que se llama el principio de inocencia. Y esas personas no pueden ser consideradas responsables de un delito hasta que un juez de la república o un tribunal lo confirme. Entonces, siguen siendo inocentes que están bajo investigación, pero que están privados de libertad por la seguridad del proceso. Y hay otra población que es la población que tiene que ver con pensiones alimentarias, que es una situación muy diferente, donde no han cometido delitos. Viceministra, estuve leyendo un poco respecto a la tasa de contagio en los sistemas carcelarios del mundo. En Costa Rica, según el centro de centroamericano de población, la tasa de contagio en el país completo hoy es de 1.36. Pero estaba leyendo que en los sistemas penitenciarios se multiplica evidentemente por la naturaleza de la dinámica hasta en seis veces. Es decir, que podríamos tener cinco, seis, que cada persona infecta cinco o a seis. ¿Cómo se maneja eso y qué datos tienen ustedes respecto a esa tasa de contagio en el sistema penitenciario? Penitenciario, doña Diana. Gracias, don Randall, por la pregunta. Esto va a, o esta tasa de contagio va a ser diferente de acuerdo a la realidad de cada uno de los centros penitenciarios, ¿verdad? Porque cada centro penitenciario tiene sus circunstancias específicas, tiene su población en específico y tiene su realidad también de convivencia y de infraestructura específica. En el centro del cual tenemos datos sobre la tasa de transmisión o de contagio es el Luis Paulino Mora Mora, que es donde en este momento tenemos la mayor concentración de personas privadas de libertad y también de compañeros y compañeras de la policía contagiados por COVID-19. Y los datos que hemos tenido son datos que nos los ha dado el Ministerio de Salud y también hemos estado trabajando con la Organización Panamericana de la Salud para obtener estos datos y estas estadísticas es de 3.7% de 3.7% la tasa de contagio. Pero, por ejemplo, en el Centro de Atención Integral Bill McCullin, que es el Centro de Mujeres Privadas de Libertad, tenemos una tasa de contagio bastante menor porque tenemos muy pocas personas, pocas mujeres privadas de libertad positivas. En este momento únicamente tenemos dos. Entonces, esto claramente va a ir cambiando y va a ir aumentando o se va a ir disminuyendo de acuerdo a, uno, la cantidad de gente que se contagie con el virus y dos, a las realidades y las circunstancias tanto de la convivencia como de la infraestructura del centro. De hecho, bueno, no sé cuántas veces, supongo que un montón han ido ustedes a los centros penitenciarios, pero son diferentes respecto a cada uno. Es decir, algunos tienen un patio central, algunos tienen módulos, ¿verdad? Digamos, es toda el área dividida en módulos. Hay un módulo con un patio central que está dividido en celdas, si me permiten, cuartos, digamos, más grandes, donde hay numerosos privados de libertad. Entonces, digamos, uno podría interpretar que si un privado de libertad de uno de esos cuartos grandes, donde están los privados de libertad, tiene COVID, digamos, la población vulnerable es solo la que está ahí en ese cuarto, o si conviven en el patio al mismo tiempo, porque creo que no lo hacen, bueno, algunos lo hacen, depende del módulo, se empieza a ser más numeroso la cantidad de personas vulnerables, pero hay otras cárceles que no guardan, digamos, estas características y que son diferentes. Según lo que ustedes conocen, viceministra, ¿cuál es la más difícil manejo de una situación de aislamiento o contención cuando hay pacientes contagiados? Bueno, son varias. De hecho, ahora que usted comentaba de que hayamos visitado las cárceles, me dio cierta nostalgia, porque de hecho, antes de que empezara la pandemia, estábamos visitando de manera muy periódica los centros penitenciarios, atendiendo y acercándonos más a las direcciones, a las administraciones, acompañando la toma de decisiones de los equipos de trabajo desde allá, teniendo un trabajo muy cercano, también acompañando e inspeccionando algunas obras. Y ahora, cuando empezó la pandemia, pues una de las cosas que restringimos desde primero fue el ingreso de personas externas a los centros penitenciarios, justamente para cuidar la salud, tanto de la población como del personal que trabaja allá. Yo creo que, y esto es una, digamos, una opinión más personal y del conocimiento de los centros penitenciarios que conozco, los centros que tienen mayor asignamiento son los que tal vez están en mayor riesgo de poder tener una tasa de contagio más alta. Me parece que dentro de esos está el Jorge Arturo Montero, también tenemos el Gerardo Rodríguez. la que conocemos como la reforma. Sí, lo que pasa es que a mí decirle la reforma realmente no me gusta mucho, ¿verdad? Porque en realidad... Supongo que no, pero es que la cantidad de nombres es tanta. Dice ministra, discúlpeme que uno mejor dice, la cárcel se llama así que la reforma. Ah, bueno. Llamémosle, nosotras le llamamos complejo occidente porque en realidad es un complejo, como usted lo decía, ahí hay siete centros penitenciarios y un poco también el tema de ir rompiendo aquellos perjuicios que hay en la sociedad sobre las personas privadas de libertades también, ir aprendiendo a decirles de manera diferente, ¿verdad? Porque estos centros en realidad no son reformatorios, ¿verdad? Son centros en donde la gente llega a descontar una pena y yo creo que ya, ¿verdad? Hay que ir. Entonces le decimos complejo occidente. Yo espero que le guste ese nombre, don Randall, pero para que le digamos este complejo. Gracias, viceministra, pero no es que me guste o no, realmente yo desearía que no se llamara y que no le conociéramos como la reforma. Lo que digo es por el conocimiento, es como cuando usted dice el Bill McCullin y entonces la gente hace, dice suave, suave, ah, el buen pastor. Yo entiendo y hay que ir acostumbrándolo, pero lo dije para, para, para tener claro, discúlpeme, ¿cuál era? ¿De dónde? como por ejemplo las direcciones, ¿verdad? del antiguo tal, allá en Montedioca, todas las direcciones son del, del Ligerón para allá. Exactamente, del antiguo Ibero, entonces, de la antigua reforma, estamos hablando de la antigua reforma, ¿le parece? Muy bien. Ok. Doctor Muñoz, ¿cómo funciona el sistema de salud respecto al sistema penitenciario? Porque buscando datos, yo, yo sé que hay un giro de plazo, hay un pago, digamos, que hace el Ministerio de Justicia todos los años, es un buen pago, por cierto, a la Caja Costarricense de Seguro Social. Si no me fallan los datos que conseguí, el año pasado fueron más de 10 mil millones de colones, pero no tengo claro, digamos, si la Caja atiende dentro de los centros penitenciarios, o entra a atender cuando estos centros, cuando, digamos, los médicos de los centros penitenciarios, no pueden actuar. Don Carlos, ¿cómo funciona? Sí, tal vez, León Randa, un antecedente. Por favor. Desde 1993, la Caja tiene un convenio con el Ministerio de Justicia, que en ese entonces se llamaba Ministerio de Justicia y Gracia, por cierto. Ese convenio está vigente todavía. Es el convenio que en estos momentos rige las relaciones entre las dos instituciones, y el convenio es muy explícito. Quien hizo el convenio en ese entonces fueron muy visionarios en el sentido de establecer las relaciones claras que se deben establecer entre la Caja y el Ministerio de Justicia. El convenio establece claramente que la Caja provee, que el Ministerio de Justicia debe proveer los servicios dentro de los centros penales. debe poner un médico y una consulta médica en los centros penales, y que la Caja debe atender los pacientes que sean referidos por estos médicos de los centros penales en la unidad más cercana de ascripción. Por ejemplo, en el centro penal de Liberia, los debe atender el hospital de Liberia. En los centros penales de Pérez Celedón, que hay dos, los debe atender el hospital de Pérez Celedón. En Cartago hay un centro penal, lo debe atender el hospital de Cartago. Y así, en el caso de la reforma, que como usted dice, es un gran complejo, hablando de nombres diversos, yo acostumbre de llamarle complejo a la reforma, porque también es un complejo muy grande, y es efectivamente, hay una gran cantidad de nombres que se cruzan, ¿verdad? Y para los que nunca hemos vivido, conocido este ambiente, yo realmente es reciente que estoy, algunos meses, pero digamos no tengo años de estar vinculado a esta temática. A veces es complejo ubicarse. En el caso del complejo de la reforma, o el complejo occidente, que le llama Doña Diana, es el hospital de Alajuela, el hospital de Alajuela es el referente. Y hemos trabajado así desde entonces, desde 1993. Y yo diría que ha sido un sistema bastante adecuado. Dentro de los centros penales, el Ministerio de Justicia tiene todo un equipo, todo un servicio de salud complejo, que tiene una dirección, y que tiene médicos ubicados en cada uno de los centros penales en todo el país. En la reforma hay 11 médicos, si mal no recuerdo, es el último dato que yo tenía, que atienden a estos pacientes. La caja, por su parte, cuando son referidos los pacientes, los pacientes, de acuerdo con el convenio, deben ser trasladados por miembros de los centros penitenciarios, guardas adecuadamente de seguridad, ¿no? Guardando las medidas de seguridad correspondientes, son trasladados al servicio de emergencias, o al servicio de radiología, o al servicio de consulta externa, dependiendo de la consulta que vayan a llevar, y ahí son atendidos por la institución. Eso no ha variado desde que comenzó la pandemia. Hemos tenido, hemos seguido trabajando en igualdad de condiciones, hemos tenido, dichosamente hasta el momento, no conozco que hayamos internado a ningún paciente por esta causa. Un paciente estuvo internado un día en el Hospital San Juan de Dios, pero porque venía de celdas judiciales y no había claridad, y venía ya positivo y no había claridad, entonces por una acción precautoria lo mantuvieron ahí un día, mientras pasaba al centro penal que definiera el Ministerio de Justicia. Pero ese sistema se mantiene. En el caso de exámenes de laboratorio, dependiendo del centro penal, hay un técnico de laboratorio de la caja que va al centro penal periódicamente a tomar las muestras. En el caso de la reforma sí se hace. En este caso no en el hospital, sino en la clínica Marcial Rodríguez. En el caso de los medicamentos, los médicos de los centros penales pueden recetar los medicamentos, y las recetas son llevadas por un representante del centro penal al EBAYS o al área de salud más cercana o al hospital para que ahí le despachen los medicamentos. En el caso de la reforma, por ser tan grande, es un complejo muy grande, incluso tenemos lo que llamamos una unidad programática, que es una unidad que tiene capacidad de manejar presupuesto y tiene asignado nueve funcionarios que están dentro de la clínica de la reforma, incluyendo un administrador, porque evidentemente las necesidades de insumos y materiales que tiene el complejo de la reforma, con todos sus siete centros que requieren cada uno, hay un médico asignado para cada uno de estos, y hay una clínica, la cantidad de insumos y requerimientos que tienen es grande, y hace unos años se consideró que era mejor poner una oficina ahí, dada el tamaño. Pero para efectos de atender los pacientes, los pacientes son referidos a la unidad de salud más cercana, llámese Hospital de Liberia, Hospital de Pérez Celedón, Hospital de Limón, etc., y son atendidos. Y así lo hemos hecho en caso de esta pandemia también. Claro, que por dicha no... No hemos tenido ningún caso, ningún problema, que por lo menos yo tenga documentado. No, no, y por dicha la ministra hizo sí con la cabeza, cuando usted lo dijo, así es que supongo que no han trasladado a ninguno a un centro médico, y eso es una buena medida. Ministra, cuénteme por favor el protocolo. Por ejemplo, si yo... Digo, voy a ponerme ejemplo yo, aunque es un ejemplo horrible, pero me detienen hoy cometiendo un delito, soy trasladado a las celdas judiciales, el Ministerio Público me presenta ante un juez de la República, el juez de la República ordena mi prisión preventiva y soy trasladado a un centro penal. ¿Qué pasa cuando llego hoy, en medio de la pandemia? Bueno, usted llega, lo recibimos y le damos la bienvenida, empezamos por aplicar como usted muy bien lo acaba de hacer, los protocolos... ¿En serio se dice darle la bienvenida? No, de ahí, eso es una forma de que llegan, llegan y ya son parte del equipo, entonces se les da la bienvenida. A la gente, lo primero que se hace es, bueno, se les recibe, se hace el ingreso y pasan directamente a los espacios de aislamiento del centro donde fue asignado para su prisión preventiva. Es como la parte más importante, por eso hablaba yo de esa pared de cortafuegos. La persona permanece ahí 14 días y en esos 14 días nosotros estamos monitoreando para ver si tiene algún cinto, a ver si muestra algún síntoma. Si muestra síntomas, de estos que ya conocemos del tema COVID, se le realiza la prueba. Si no muestra síntomas, a los 14 días la persona puede pasar adentro ya, digamos, a un módulo más masivo, por decirlo de alguna forma. Esa es una de las formas en que puede entrar una persona al sistema penitenciario, pero también a veces las personas que están adentro descontando una pena tienen que ir a hacer una diligencia judicial. Entonces, estas personas salen, permanecen en celdas judiciales, hacen su trámite cuando regresan, deben entrar a aislamiento también, porque de alguna forma salieron al mundo exterior donde puede haber un riesgo de contagio. Entonces, ellos también tienen que cumplir. ¿Por 14 días también? Generalmente sí, sí. Y en algunos casos, o sea, y como lo decía al principio, los casos que hemos detectado de casos positivos es que vienen de primer ingreso, que ya vienen contagiados y nos lo avisan, que vienen de primer ingreso, no vienen con síntomas y muestran los síntomas durante este periodo de aislamiento, o bien que es población penitenciaria ya regular, sale a la parte de... Sale a hacer alguna diligencia judicial, regresa y durante el aislamiento empieza a mostrar síntomas. Entonces, hay diferentes formas a través de las cuales pueden entrar las personas ya contagiadas, lo sepan o no, y por eso el aislamiento es el que se cumple. Entonces, a partir de ahí, el protocolo es que se destina solo un equipo pequeño de personas en ese centro penitenciario para que tenga contacto con ellos. Se han trabajado muchísimas cosas, ¿verdad? Desde el espacio donde ellos están, que sean celdas individuales, para que sean de alguna forma más cómodos, en caso de que estén contagiados, para que transcurran durante la etapa del virus de la forma más cómoda posible. A ellos se les están haciendo visitas mínimo dos veces al día, pero en realidad el protocolo también nos dice que dependiendo de la complejidad del caso, puede ser cada cuatro horas que se les estén haciendo visitas. Evidentemente, ellos reciben sus alimentos. Tenemos incluso menús elaborados para gente que está convaleciendo o que está transitando por el tema del virus para asegurar que reciben todos los nutrientes también, al igual que tenemos los menús para el resto de la población penitenciaria. Se han demarcado incluso los espacios por donde se puede transitar o no cerca de las zonas de aislamiento. Se están tomando como todas las precauciones de esterilidad, por decirlo así, de los espacios. De hecho, ministra, quería que me explicara esto, y no sé cuál de los dos prefiere que use de ejemplo, y perdón que le llame con el nombre viejo, San Sebastián, o el Complejo Occidente, ese sí me lo aprendí, o el Complejo Occidente, uno de los dos. Ok, entro, voy a ese lugar de aislamiento. ¿Ese lugar de aislamiento cómo es? Es una celda. Es una celda individual. Es una celda individual. Nosotros estamos tratando de agotar primero el uso de las celdas individuales para que la gente se sienta más cómoda, o sea, estar enfermo. Si usted viene y era contagiado, por ejemplo, de estar enfermo, siempre tiene su perecilla, ¿verdad? Entonces, para que las personas puedan estar más cómodas, estamos agotando primero el uso de los espacios individuales. Usted se queda ahí los 14 días en caso de que sea solo aislamiento, o los 18 días en caso de que ya esté confirmado que usted es positivo. ¿Y no tengo contacto con nadie en esos 14 días? Tiene contacto con poquísima gente del equipo del centro penitenciario, la gente de salud que le va a ver su estado y le está haciendo, digamos, el monitoreo. Pero con otros privados de libertad no. No, 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 con otros privados de libertad no, porque justamente la gracia del aislamiento es que la gente viva su periodo de incubación o su periodo del virus, alejado de los demás, para que no sea un agente, no sea un vector, ¿verdad? Para que no sea un agente que contamine otros espacios y pueda darse en otros contagios de otras personas. Entonces, usted lo va a vivir solo. ¿En ninguna cárcel del país tiene contacto con alguien más? Con la gente que los tiene que atender solamente, pero no con otros privados. Con otra población, no. Con otra población penitenciaria, no. Ministra, le voy a ser sincero porque se lo pregunto. Porque cuando anuncié que íbamos a hacer el programa, dos abogados de diferentes casos me dijeron, mira, es que está pasando uno de San Sebastián y otro de alguno de los centros de la reforma, pero no sé cuál es, del completo occidente. De Luis Paulino, probablemente, que es donde estamos teniendo más casos. Ok, me dijo, mira, es que, por ejemplo, entro a una persona a aislamiento, ¿verdad? Hoy, ¿verdad? Y entonces ya cumple una semana. Hoy es jueves. Entonces, el lunes entra otra persona y a esa otra persona la ponen al lado de esta primera que entró a cumplir los 14 días. Y a mí me extrañaba porque yo decía, y esta primera, digo, usted ya le cortó el aislamiento cuando le metió al otro a la par, ¿verdad? Porque pierde, digo, la gracia de, o la efectividad, si me permiten, del aislamiento. Por eso le consulto si eso pasa en algún centro. Por eso le decía, nosotros agotamos primero los espacios individuales. Las personas que están contagiadas, evidentemente, están llevando su recuperación en espacios individuales. A los casos que son sospechosos, pero no tienen síntomas, si se agotan los espacios individuales, podrían, en alguna eventualidad, compartir un espacio con otro. Pero, en realidad, el protocolo y la medida que nosotros estamos llevando adelante es que la gente esté, en la medida de lo posible, en espacios individuales. A diferencia de los espacios que tenemos en aislamiento completo, una cantidad de gente que estamos monitoreando a todas las personas y a las personas que empiezan a mostrar síntomas, los pasamos a un aislamiento. ¿Pero ya contagió a esas? No en todos los casos. Puede haber sucedido, pero no en todos los casos. Eso es parte del monitoreo que nosotros hacemos día a día con la población. ¿Y cuántos espacios hay de aislamiento individual? En general, nosotros tenemos, en todo el sistema, habíamos identificado unos 3.000 espacios. No todos los espacios son individuales, pero la mayor parte de espacios cumplen con eso porque estamos utilizando justamente los espacios de las visitas íntimas para hacer los aislamientos en estos casos. Entonces, evidentemente, son espacios que son individuales, pero también tenemos otros espacios que son colectivos. En suma, tenemos alrededor de unos 3.000 espacios alrededor de todo el sistema penitenciario. ¿Pero cuántos espacios de visita conyugal hay? Dependiendo de cada centro. Hay centros que son más grandes y que son más chiquitos. Algunos pueden tener unos 20, otros pueden tener una cantidad menor. O sea, dependiendo de la cantidad de población en general y del tamaño del centro. Pero en realidad no tenemos tantísima gente aislada en este momento. Nosotros en este momento, sumando todos los centros del país, tenemos unas 500 personas más o menos aisladas y están repartidas en todos los centros penitenciarios. Donde tenemos más concentración de personas aisladas es justamente en espacios, en centros que son un poquito más grandes, como por ejemplo en Complejo Occidente, que tiene más disponibilidad de espacios que hemos ido acondicionando para este fin. Viceministra, de estos 500 casos que la ministra nos acaba de contar que están aislados en todo el sistema penitenciario, ¿esas 500 personas están aisladas individualmente? Hay algunas que sí están aisladas individualmente y hay otras que están en aislamientos colectivos. Insisto, yo sé que ya se lo preguntó la ministra, pero ¿qué eficacia tiene un aislamiento colectivo? Finalmente no es aislamiento. Más o menos sí es aislamiento. Cuando las personas están, a ver, quienes están siendo aisladas de manera individual son aquellas personas que son contactos directos o son casos sospechosos. Contactos directos de un positivo o son casos sospechosos porque presentan alguna de las sintomatologías de la enfermedad COVID-19 y se aíslan de manera individual justamente para prever que puedan contagiar a otras personas que se encuentren sanas. Ahora, no todas las personas que se contagian con la enfermedad COVID-19 son igual de contagiosas, ¿verdad? Hay unas que tienen una carga viral menor, otras tienen una carga viral mayor, otras tienen una... He aprendido algunos términos. Doctor, usted me corrige si me equivoco. Virulidad. Virulencia, exacto. Que pueden y en las fases de su enfermedad pueden incluso ya no tener síntomas, pero eventualmente tal vez si se les hace una prueba PCR porque esta prueba es muy sensible a poder encontrar rastros del virus, podría salir positiva, pero ya la persona está recuperada porque ya no tiene síntomas, no tiene fiebre, no tiene todo, no presenta ningún, digamos, síntoma relacionado con la enfermedad. Pero bueno, digamos, es un virus y es un virus tan nuevo que yo creo que las personas estudiosas en epidemiología día a día están aprendiendo cómo tratarla. Por eso es que no se puede adivinar, perdón, viceministra, por eso es que uno no puede saber la carga viral antes. Es decir, si a mí me empieza el COVID, a mí, o los síntomas hoy de COVID, los días anteriores que yo no mostré síntomas, lo contagié a las personas. Pero es imposible saber en retroactivo la carga viral. Por eso le pregunto qué chiste tiene o qué eficacia el aislamiento colectivo. Entiendo lo individual, pero por ejemplo, en Occidente, según los datos que manejaba ahí, y si no lo tengo certero, me corrigen, por favor, pero hay unas 800 salidas al mes. ¿800 salidas a...? A los trámites, al doctor, a...? ¿Podría ser de todo el complejo occidente? Sí, de todo el complejo. ¿Se han disminuido? Lo que la lógica me diría es que ahí deberían de haber 800 personas aisladas, y hay 500 en todo el sistema penitenciario. Claro, porque ya hay muchas que han ido cumpliendo sus procesos o sus periodos de aislamiento. También recordemos que muchas de estas salidas son salidas a prácticas judiciales, que desde hace como dos o tres meses, cuando estábamos ya empezando el pico de la pandemia, tal vez hace unos dos meses, en coordinación con el Poder Judicial, habilitamos espacios para poder tener audiencias virtuales, o que estas prácticas judiciales, en lugar de que las personas privadas de libertad tuvieran que salir de los centros a las instalaciones, a los juzgados, lo pudieran hacer a lo interno. Estos esfuerzos se hicieron junto con el Poder Judicial, sin embargo, las salidas a prácticas judiciales en los últimos dos meses, en lugar de disminuir, en algunos casos fueron aumentando. Otra cosa que nosotras hicimos y que disminuyó las salidas de la población privada de libertad fuera de los centros penitenciarios es que, por ejemplo, en el Complejo Occidente, que es donde tenemos la mayor cantidad de población privada de libertad, establecimos la ampliación del horario de la clínica del Jorge Arturo Montero, que es lo que comentaba el doctor Muñoz, que es una unidad programática de la caja, ahí se aumentó el horario, también se hizo, o se abrió, nosotras le llamamos el consultorio COVID, un espacio para atender únicamente a las personas privadas de libertad que presenten algún síntoma relacionado con la enfermedad COVID-19 y poder atenderlos en un lugar totalmente separado de la clínica para evitar justamente esos posibles contagios cruzados. Ese número que usted tiene es un número que es un promedio, pero en toda esta época de la pandemia... Eso fue junio, viceministra, perdón. Sí, sí, sí. ¿Junio, junio? Sí, junio, el mes pasado, sí. Han ido disminuyendo y justamente hemos establecido las oportunidades para que esas salidas sean menores. Hay gente que ya cumplió su proceso de aislamiento y ya claramente está fuera del aislamiento. ¿Un aislamiento colectivo es gente que está infectada? ¿Todo ese colectivo? No necesariamente. Es que los aislamientos... Estos son aislamientos precautorios. Es gente que sale, regresa y se le aísla. Se le aísla preventivamente por 14 días. ¿Pero colectivamente cuántos son? Cuando uno dice un aislamiento colectivo, ¿cuánto es? Depende del centro y depende del espacio que se haya habilitado para aislar. Por ejemplo, usted me preguntaba sobre los espacios de visita íntima. Centros, por ejemplo, como el Jorge Arturo Montero tiene 80 espacios para el aislamiento individual, que serían los espacios de visita íntima. El Luis Paulino Mora Mora tiene 24. Cada centro tiene sus espacios de visita íntima conforme a la población que atiende y esos son los espacios que, como explicaba la ministra, en un principio fuimos ocupando de primero para garantizar justamente que estuvieran aisladas las personas privadas de libertad de manera individual. Dichosamente, también los lineamientos del Ministerio de Salud como la atención a esta pandemia es una atención activa que va cambiando prácticamente casi que todos los días y a pesar de que el virus no es un organismo vivo, la atención de él sí lo es porque necesitamos estar constantemente en cambio. Hay lineamientos que van a ir permitiendo que los aislamientos puedan hacerse de manera diferente, puedan hacerse por menor plazo, puedan hacerse de acuerdo a una revisión de salud, etc. Digamos que eso va a permitir que en algún momento los procesos o los protocolos de aislamiento puedan ir cambiando también. Permítanme un instante. Es que nos acaban de llamar de ANEP. El seccional de la Policía Penitenciaria de Occidente, el dirigente, se llama Jonathan Fonseca y me estaba pidiendo un espacio. Yo, con mucho gusto, Jonathan, porque realmente es un tema que es fundamental. Nada más dígame usted si puede ingresar por Zoom sería espectacular. Si no, lo llamamos un segundo pidiéndole un espacio a la ministra, la viceministra y al doctor Muñoz. Mientras me responden, doctor, ¿cómo se hace para medir ese tema de la carga viral? Porque, digo, hoy se sabe por pura lógica que una persona en cuidados intensivos tiene más carga viral, por ejemplo, que una persona que no está hospitalizada. Pero es imposible saberlo a priori, doctor, a menos de que usted me corrija. En estos momentos, que yo sepa, no se hace estudios de carga viral. Es una tecnología muy compleja. No soy yo el más apropiado, aunque soy médico, soy mi especialidad de la salud pública, pero que yo sepa, no se está haciendo carga viral en estos momentos en el país. O sea, no es un estudio que se hace. Ministra, es que no me, discúlpeme, pero no me pega, digamos, que los distribuyan por carga viral porque efectivamente, como le dice el doctor, no se puede establecer, Ministra. Por carga viral, nosotros lo que decíamos, evidentemente, no estamos haciendo este estudio, lo que estaba explicando la viceministra es que nosotros vamos viendo el nivel de complejidad de los casos que se van presentando, los síntomas que están mostrando, y conforme en eso los vamos acomodando en los espacios que tenemos disponibles para el caso. Ministra, discúlpeme que me vea con el teléfono aquí, lo que pasa es que estaba llamando a la cabina para dar el número del, gracias, a Glenn Montero, porque estoy en mi oficina yo también en la prevención del aislamiento. Entiendo que tiene que ver con los síntomas, pero, digo, sigue sin conectarme mucho el tema de los aislamientos colectivos, pero bueno, yo no los conozco, así que no puedo juzgar sobre eso. Dice, Ministra, el hacinamiento que yo sería un irresponsable si hoy le echo la culpa a usted o a la viceministra del hacinamiento que existe, es un problema realmente arrastrado desde hace muchos años, pero en las cárceles del país algunas tienen un porcentaje de hacinamiento mucho mayor que otras. Lo cierto es que cuando uno junta, digamos, los datos, y lo voy a decir muy gráficamente, en las cárceles costarricenses no cabe un alfiler. Entonces, mi pregunta es cómo lograron tres mil espacios, digamos, potencial, de aislamiento cuando tienen las cárceles asinadas, porque si logran tres mil espacios, lo lógico sería que hoy esos tres mil estén ocupados por privados de libertad que no le genere el hacinamiento, Ministra. Es que los espacios que nosotros hemos dispuesto para los aislamientos no necesariamente son los espacios donde está la población regularmente. Le hablo, por ejemplo, de talleres en los cuales ellos desarrollaban algún tipo de actividad educativa, algún tipo de actividad laboral que en ese momento hemos tenido que acondicionarla para hacerla en otro lado para que ese espacio pueda utilizarse como un espacio de aislamiento. Las celdas individuales de visitas íntimas pues esas se explican a sí mismas, pero en algunos casos hemos tenido que mirar toda la infraestructura que tiene un centro. Le voy a poner cualquier ejemplo, una capilla, por ejemplo, un gimnasio. Ese tipo de espacios son espacios en los que en algún momento si fuera necesario tenemos que echar mano. Voy a darle la bienvenida a don Jonathan Fonseca de la seccional de ANEP de la sede de Occidente del Ministerio de Justicia. Don Jonathan, ¿cómo le va? Bienvenido a Matices. ¿Qué tal? Buenas tardes, don Randall, estimada Ministra de Justicia, señora Viceministra Rosa y el señor médico que nos acompaña. Gracias. La Viceministra que nos acompaña hoy es la de gestión doña Diana Posada, don Jonathan. Estaba, entiendo, no sé si usted, pero sé que en ANEP estaban oyendo el programa, don Jonathan. Correcto. Nos estaba explicando la Ministra y la Viceministra el tema del aislamiento y en algunos de los comentarios en Facebook, de hecho, del Facebook Live donde estamos admitiendo, había gente que me decía, pero déle pelota a los funcionarios de las cárceles que están desmintiendo lo que pasa. ¿Usted me puede decir cuál es la interpretación de ustedes desde la seccional de lo que está pasando en los centros penitenciarios con el tema del COVID? Bueno, don Jonathan, básicamente nosotros como ANEP y como dirigente sindical del complejo de accidente, como muy bien lo precisan las señoras viceministras, tenemos varios puntos que acotar. He escuchado que desde finales de febrero en conjunto con la Caja Constitucional del Seguro Social y el Ministerio de Salud realizaron varios esfuerzos en aras de poder sensibilizar e incorporar varias fortalezas para tratar de darle respuesta a la planificación que efectivamente esta enfermedad y pandemia era necesario canalizar. Más sin embargo, nosotros como ANEP hemos desarrollado y este servidor fue el que presentó el recurso de amparo ante la sala mediante el expediente 20-012-654-222 007-CEO porque consideramos que no solo es el esfuerzo sino es tratar en la medida de lo posible de concretizar acciones en aras de poder buscar un acercamiento para que la colectividad no solo los funcionarios sino también privados de libertad y por ser un asunto de salud pública puedan tener las mejores soluciones. Por ejemplo, y si usted me permite expresar acá nosotros cuestionamos básicamente estos protocolos que indican que se han hecho si bien es cierto campañas de limpieza atención de servicios correcto estas campañas de limpieza nosotros tenemos una consulta muy clara o una un argumento muy sólido ¿por qué? porque lamentablemente son los privados de libertad a través de los fondos que ellos están generando en cada uno de los centros penales y en lo que se denominan comisariatos que están realizando el aporte para todos los procesos de limpieza entonces nosotros como sindicato nos hacemos una pregunta muy concreta ¿qué sucede con los fondos públicos que se tienen que destinar a través de todas las partidas presupuestarias y a través de todo lo que la contratación administrativa y la ley de contratación administrativa y su reglamento indica y que permite que de alguna manera podamos combatir esto porque efectivamente son ellos los que están dando la cara a efectos de poder dar no solo el sostenimiento en ese aspecto para la población sino incluso hasta para el departamento de seguridad otro punto que si consideramos importante dentro de estas campañas que citan la señora viceministra y la señora ministra se indica de que se deben de atender todos los todos los los compañeros que están realizando procesos de servicios esenciales y también la población privada de libertad es importante manifestar que nosotros tenemos datado y documentado que efectivamente los espacios de aislamiento y los procesos que acá se están exponiendo lamentablemente no han sido como efectivamente pues se expresa tomando en consideración que han habido traslados de celdas judiciales como por ejemplo desde Guanacaste el circuito judicial de Guanacaste a partir del primero de julio y que cuenta incluso que el 4 de julio hubo atenciones durante ese lapso de privados de libertad en donde efectivamente se les traslada el circuito judicial de Santa Cruz hacia la hua y Reinaldo Villalobos consideramos que eso son exposiciones tácticas epidemológicamente y tal vez que el doctor nos aclare si estoy en un error ¿verdad? o igual como sucedió el día 11 de julio cuando se hace un traslado de privados de libertad COVID positivos totalmente desde la cárcel de Pocosí más concretamente y que efectivamente esto pone en riesgo la situación epidemológica de lo que se estaba desarrollando incluso las tasas de contagio en las que ellas están indicando que existe una convivencia infraestructura específica para poder dar respuesta en la página número 14 del documento presentado ante la sala cuarta como respuesta a un habeas cortes solicitado por un privado de libertad ahí se tasa claramente que existen 1748 espacios y nosotros quisiéramos saber si efectivamente eso que se le indicó a la sala era real ¿por qué? porque nosotros previmos y consideramos que de alguna manera existe algún sesgo en cuanto a la información porque de esos 1748 espacios incluso se dice que existían 3045 espacios en total y que los demás estaban en proceso pero bueno ¿cuál es la situación cuando el estado de la nación en enero del 2020 a nosotros nos indica que el país tiene una tasa de sobrepoblación penitenciaria y hacinamiento del 30.8% y que efectivamente el voto de la sala 021465 guión 18 lo propicia entonces consideramos que es un poco abrupto y un poco contradictorio entre sí verdad estas situaciones don jonathan perdón perdone que lo que le haga una pregunta tan específica pero es para para aterrizar el tema usted cree que se le están dando las condiciones adecuadas a los privados de libertad y a los funcionarios para prevenir un contagio de covid yo considero que lo que ha faltado es planificación institucional ¿por qué? porque efectivamente las tomas de decisiones si bien es cierto se ha tratado de hacer un esfuerzo no es el esfuerzo necesario lamentablemente las cabezas de mando intermedio que están a cargo de todos estos procesos ponen muchas veces en riesgo la seguridad institucional y la vida incluso de los mismos compañeros de seguridad don Randall le voy a apuntar un caso específico que sucede el día de hoy y que me gustaría que también ellas puedan ampliar un poco tenemos una compañera en el centro llamado acá Luis Paulino Mora este centro Luis Paulino Mora la compañera al ser las dos de la mañana por una directriz de las altas autoridades y quiero que tal vez ellas le expliquen al pueblo de Costa Rica efectivamente quien dio esa orden ella estuvo en la clínica de la Juela en el hospital de la Juela se le trasladó el día de hoy llegó en ambulancia y se le dejó en el puesto uno de ingreso del penal ella tuvo que estar desde las dos de la mañana hasta las seis de la mañana sin la posibilidad de que ella pudiese ingresar al centro porque se le impidió el ingreso y posteriormente a las seis de la mañana ella por sus propios medios tuvo que retirarse creo que con todo respeto es una situación de humanidad y es una situación en donde nosotros consideramos que como funcionarios públicos también hay un derecho hay un derecho a que el patrono efectivamente se sensibilice ante las necesidades de los compañeros que en este momento están en estas situaciones tal vez otro puntito doña Diana si puede resumírmelo un minuto se lo agradezco correcto doña Diana indicaba que se debía de cuidar los espacios penitenciarios tenemos claro que en el eliminamiento número tres hubieron pacientes sospechosos por qué se dio el ingreso de ellas al centro penal el día cinco de julio a realizar las pruebas COVID cuando efectivamente en el alineamiento estaba totalmente claro que nadie podía ingresar a los centros penales y doña Diana en compañía de doña Vicciana y en compañía de la otra viceministra doña Viviana lo hicieron lamentablemente dentro del proceso que ellas mismas habían establecido el otro punto porque los servicios esenciales como transportes y alimentación no se cuenta con los requerimientos e insumos suficientes para poder combatir este grado de pandemia y cuáles son las políticas en materia de contratación de personal que se han desarrollado puesto que muchos de los funcionarios están expuestos ante una colectividad y el último punto don Randall para cerrar sería con respecto a las celdas individuales que se indica son utilizadas para poder aislar a las personas preciso puntualmente lo que sucede acá en el complejo occidental el área educativa del centro penal conocido como la reforma Jorge Arturo Montero Castro es donde se está desarrollando todo el proceso de aislamiento no hay una área de celdas individual y son áreas totalmente comunes donde efectivamente los privados de libertad una vez que realicen prácticas judiciales o eventualmente tengan ingresos correspondientes se les ubica en ese espacio doctor Muñoz usted considera que la clínica de la reforma cuenta con el equipo y el personal para poder manejar pacientes moderados como se establece en el protocolo esa sería nuestra intervención y muchas gracias don Randall gracias don Jonathan por su tiempo doctor Muñoz dígame usted perdón puede responder la pregunta don Jonathan sí claro no no está claramente establecido que dentro de los centros penales los pacientes covid positivos que puedan existir deben ser leves similares a el caso de pacientes que se mandan a su casa cuando es un ciudadano que está que no está en un centro penal es el mismo mecanismo ¿verdad? el manejo de pacientes moderados requiere la mayoría de ellos terapia de oxígeno y por tanto deben estar hospitalizados ministra viceministra no sé si alguna quiere apuntar algo en específico de lo que decía don Jonathan yo aquí fui tomando nota de los temas que estaba mencionando don Jonathan voy a ver si hago un repaso por todos ellos si se me queda alguno me recuerdan por favor la viceministra tal vez también me puede complementar en relación con el primer punto que él toca de los recursos que ponen los propios privados de libertad para comprar insumos de limpieza efectivamente esto es así los privados de libertad hacen sus propias actividades y se compran muchas cosas con los recursos que ellos mismos tienen volvemos al punto de que el único derecho que ellos tienen suspendido es el derecho al libre tránsito a la movilidad por eso se les dice privados de libertad entonces al igual que lo ha hecho el ministerio que compra los insumos y los aporta ellos también han puesto su cuota de participación de la misma forma que están elaborando mascarillas de la misma forma que se han involucrado en el proceso de creación de protocolos participando a través de sus consultas o de sus aportes entonces por ese lado por eso al principio del programa yo decía que en esto sumamos todos y cuando decimos eso es que sumamos los que están afuera o los que estamos afuera de los centros y suman los que están adentro de los centros también entonces en algunos centros los privados y privadas de libertad han ofrecido donar los insumos de limpieza para trabajar ellos sus propios espacios y nosotros no lo hemos impedido ese me parece que era uno de los temas que tenía don Jonathan el otro es el tema de los traslados a mí me llama la atención cuando se hacen menciones a esto porque en los lineamientos que tiene el ministerio que están aprobados por el ministerio de salud que han sido trabajados en conjunto también con la caja ya que don Jonathan fue así tan específico de páginas yo también me acuerdo que en la página 35 del lineamiento específicamente se habla de los traslados y se dice que en aras de digamoslo de alguna forma la eficiencia en el uso de los recursos se pueden trasladar privados de libertad casos positivos de COVID a un solo centro para darle la atención en un solo punto eso a nosotros nos significa sinergia a nivel de procesos nos significa una economía de equipos de protección y de procesos es una economía procesal importante entonces efectivamente nosotros hemos hecho algunos de estos movimientos completamente fundamentados en los lineamientos que están vigentes para nosotros y de ahí es de donde deriva porque se han movido privados de libertad se han tomado las precauciones tanto en el lugar donde se han llevado como durante el transporte porque los lineamientos para el transporte de privados de libertad sin COVID o con COVID también están normados en estos lineamientos que les mencionaba con respecto al dato que él mencionaba de los espacios penitenciarios efectivamente nosotros en un primer momento por allá de principios de marzo se identificaron a lo largo de todo el sistema penitenciario casi como 4 mil espacios que se podían usar el segundo filtro que se le aplicó a los espacios fue quitando algunos porque no cumplían por temas de temperatura porque eran en zonas calientes porque los podía afectar por temas de contención propia de esas infraestructuras y se han ido reduciendo en este momento revisados y ya superados todas las pruebas digamos tenemos unos 2 mil espacios y estamos tratando de habilitar muchos más de hecho en el protocolo que está vigente en el lineamiento de nosotros que está vigente existe la posibilidad de habilitar otros espacios más grandes ya para atención en caso de que se active algún tipo de contagio masivo dentro de los centros afortunadamente no estamos en ese escenario todavía pero nos estamos preparando para ese escenario y para ese escenario hemos contado con la asistencia técnica de la OPS que mencionaba ahora se mencionaba y que es importantísimo porque conocen de esto a nivel internacional y son los expertos entonces nos han brindado a través de una alianza estratégica nos han brindado ese conocimiento experto para que nosotros podamos acondicionar espacios un poco más grandes para la atención en caso de que se requiera sobre el tema del hacinamiento efectivamente en los últimos meses ha disminuido un 3% del dato que mencionaba don Jonathan en este momento a nivel global de todo el sistema penitenciario estamos en un 27% de sobrepoblación que no nos hace felices que no es el escenario que quisiéramos pero es el escenario que tenemos y es el escenario sobre el cual tenemos que trabajar y es el escenario sobre el cual hemos venido aplicando estas medidas que como decíamos en algún momento nos han permitido como país retrasar por más de cuatro meses la llegada del virus que ya en el país estaba pero en el sistema penitenciario cual burbuja nunca mejor aplicado el término ahora todavía no lo no lo teníamos y me parece que el último punto que él mencionaba era el del equipo de protección también están definidos en los lineamientos quienes reciben equipo de protección por parte de la institución que son las personas que tienen trato directo con los casos o trato directo con público por ejemplo ministra doña Diana adelante gracias es que me gustaría ampliar algunas cosas que mencionaba la ministra y que incluso mencionaba don Jonathan yo quería agradecerle a don Jonathan porque de hecho don Jonathan fue un compañero muy activo en materializar algunos protocolos de prevención en los centros penitenciarios él estuvo acompañando los procesos de confección de las mamparas para los puestos uno sobre todo ahí en el complejo occidente e incluso también para algunos espacios de aislamiento entonces yo quería agradecerle al compañero también por esos aportes que ha hecho el sistema porque esto se trata de que todas las personas aportemos y que seamos parte de la solución en la atención de la pandemia yo quería hacer nada más un par de acotaciones importantes el ministerio de justicia sí ha invertido en suministro de limpieza de higiene hay que entender que el presupuesto público no es un presupuesto digamos como muy flexible verdad lo que está en una partida presupuestaria yo no puedo agarrar la plata de esa partida presupuestaria y ponerla en otro lado para poder comprar más cosas en esa partida lo que está en esa partida es una partida que nos autoriza hacienda y es un monto que nos da a principio de año y nos dice esto tiene para todo el año el ministerio se ha invertido más de 200 millones de colones en implementos para higiene para desinfección etcétera y aquí yo también quiero extenderle un agradecimiento a todas las personas privadas de libertad y a los comités de privados de libertad que han sido solidarias y solidarios con el ministerio y con ellos mismos y digamos se han cuidado mutuamente también porque como decía en esto tenemos que aportar todas las personas el equipo de protección personal se ha entregado a quienes por lineamiento de salud ocupacional están en la primera digamos línea de batalla o en la primera en el primer puesto donde podrían eventualmente contagiarse se les ha entregado a las personas que están en puesto 1 a las personas que hemos definido como comisionistas que son las personas que acompañan a los privados y a las privadas de libertad al hospital o a las diligencias etcétera se le ha entregado a quienes dentro de esos lineamientos se han definido que deben tener equipo de protección personal los traslados que hicimos en digamos en cumplimiento a nuestros lineamientos para maximizar nuestros recursos y esto es importante también que tanto los compañeros y las compañeras de la ANEP como la ciudadanía en general lo conozca no han habido decisiones de ese tipo que no se hayan tomado con la articulación del caso con las otras autoridades sanitarias es decir el traslado de privados de libertad que este compañero mencionaba hacia la UAY Reinaldo Villalobos tuvo el visto bueno del Ministerio de Salud e incluso hasta hablamos con compañeros y compañeros de la caja para poder hacer estos traslados no son cosas antojadizas responden a nuestros lineamientos y tienen una digamos autorización o un acompañamiento de las autoridades sanitarias Ministra y Viceministra desde que salió Don Jonathan yo tengo el número de la radio aquí en Whatsapp es el 89935935 89935935 y algunos policías penitenciarios nos han escrito quiero contarles que para poder yo formalizar que son policías penitenciarios le he pedido a quienes me escriben que me tomen una foto del carnet de la credencial que los habilita como tal algunos de ellos me han pedido que guarde su identidad yo tengo secreto profesional así lo haré pero necesito por favor si me dicen algo que me envíen algo que me confirme a mí que son policías penitenciarios hay una de ellas que me lo mandó trabaja en el Luis Paulino Mora dice aquí ya se salió de control los contagios de los funcionarios no dicen ellas la situación realmente como son aquí hay mucho contagio de funcionarios contagiados y hacían incluso trabajando entonces yo le pregunto ya después de que me manda la identificación le digo los aislamientos son individuales y me dice no solo 6 cubículos para visita íntima hay aquí meten 2 por cubículo la mayoría está revuelto en el mismo pabellón esa es una policía penitenciaria después me escribe una señora también identificada que dice soy familiar de un privado de libertad en la cárcel la reforma mi hermano comenta que en el pabellón de él hay más de 100 reclusos contagiados a los que el ministerio de salud solo a dos les hizo la prueba y al resto los pusieron como asintomáticos o sospechosos hasta que no estén graves nada de lo que están diciendo es verdad mi hermano hay que estarle llevando acetaminofén hex y antigripales porque ni medicamento les dan los presos están en sus celdas comunes si se ponen más graves los meten en un galerón a que se tomen lo que los familiares los llevan y ahí los juntan con otros más ese es una persona con un familiar un policía varón penitenciario nos dice permítame dice usted sabe cuántos espacios individuales hay en Gerardo Rodríguez de indiciados hay 1500 personas ahí es el 90% de hacinamiento la clínica de la reforma solo tiene 8 camas a los policías enfermos los dejan en cuarentena dentro del centro no los dejan irse a la casa los espacios individuales en Gerardo Rodríguez son solo 9 pregúnteles por favor si ellas lo conocen porque esto no es sobrepoblación es hacinamiento hay más de 5 centros con 80% de sobrepoblación y que dice un médico que trabaja en en justicia que no es cierto que el ministerio de salud que es lo que nos acaba de decir doña Diana autorizó el traslado de privados de libertad al CAI Reynaldo Villalobos sé que les planteé varios temas en el orden que ustedes gusten porque aquí lo siguen escribiendo si que voy entrando con algunos a ver yo me imagino y es digamos la sensibilidad que hay que tener de este lado también cuando estamos en una situación así esta es una situación que como país nos genera ansiedades incertidumbres y de igual forma ahora que el virus ha llegado a los centros penitenciarios de igual forma estamos trabajando para que la gente pregunte lo que tiene que preguntar reciba la información que tiene que recibir y la realidad es como es nosotros no intentamos no intentamos cambiarla en el caso de Luis Paulino nosotros habíamos tenido 18 policías penitenciarios infectados y ahora tenemos 14 nuevos con lo cual si no me equivoco doña Diana me corrige con el número me parece que son 32 policías que teníamos afectados en ese centro penitenciario y funcionarios diferentes a policías me parece que son dos o tres esos son los números que nosotros tenemos y que nosotros manejamos si alguien tiene registro de otra cosa yo di el correo al cual puede comunicarse y hacernos ver cuál es esa otra realidad que la gente está viendo que todos los que estamos metidos en el día a día del tema no estamos viendo porque nosotros estamos manejando los casos con base en la información real en el caso de los policías que son casos positivos por ejemplo los de ayer se fueron a a vivir o a transitar su proceso de recuperación de convalescencia del virus o transitar su tiempo del virus en sus casas no están dentro del centro penitenciario perdón ministra pero dicen que ahí estuvieron trabajando es la misma policía la misma oficial la que nos despide anoche se fueron alrededor de 15 compañeros para la casa porque salieron positivos y así estuvieron trabajando en el momento en el momento en que se reciben las pruebas y se determina que ellos son positivos es donde se empiezan a hacer los ajustes de la parte operativa policial evidentemente no los podíamos enviar a la casa antes de tener los resultados de que eran casos positivos pero en el momento en que se determinó que es así la policía penitenciaria empezó a hacer las comunicaciones y los ajustes me consta que estuvieron trabajando hasta altas horas de la noche en este tema para que el servicio se siga prestando de la forma en que corresponde y para que los policías pudieran ir a recuperarse a sus casas también como corresponde entonces no es una situación sencilla es una situación sobre la cual estamos trabajando día a día conforme se van presentando los distintos casos que cada caso es particular y es específico en cada centro penitenciario en este momento probablemente el que más llama la atención es el Luis Paulino porque es donde está más abultado el número pero estos son los números reales que nosotros estamos manteniendo no sé si la viceministra tiene algo adicional para agregar al respecto no sobre ese sentido no ministra nada más decirles que todas las las pruebas que se realizan se realizan conforme a los lineamientos que tiene tanto el ministerio de salud como la caja las pruebas se realizan en coordinación con con los laboratorios de los hospitales que pertenecen a la caja costarricense y también se realizan conforme a la lista de contactos directos de las personas positivas ¿verdad? y eso ahora que claramente en este momento en el que en el país tiene la situación que tenemos y que ya tenemos transmisión comunitaria y que era algo que las autoridades nos advertían al principio de la pandemia ahora los resultados de las pruebas duran bastante más tiempo de lo que hace dos meses duraban ¿verdad? si hace dos meses nos daban resultados porque hace dos meses no teníamos casos gracias a Dios pero digamos si el primero de julio nos daban un resultado dos días después hoy 30 de julio nos dan resultados cuatro días o cinco días después porque claramente el sistema de salud está teniendo muchísimo muchísimo trabajo entonces dice ministra perdón pero yo sé que están durando más están durando cinco o seis días yo la semana pasada incluso yo estuve en cuarentena al esperar los resultados pero el aislamiento es obligatorio desde el momento en que es sospechoso es que me parece que lo que les están diciendo decía ayer lo mandaron para la casa porque dieron positivo después de esperar los días por pruebas pero mientras fueron sospechosos que el protocolo dice que tienen que estar aislados no estuvieron aislados claro quedaron dentro de los centros en el orden de darle trazabilidad a los resultados de las pruebas y que se pudieran desde las áreas de salud y desde la medicina de empresa del ministerio poderle trazabilidad dar trazabilidad a los resultados de esas pruebas y cuando saliesen ya sea positiva o negativas pues si eran positivas enviarles al aislamiento domiciliar y pues si eran negativas este podrían mantenerse dentro de los centros pero usted me está confirmando que no estuvieron aislados mientras esperaban las pruebas estuvieron en dormitorios separados eso sí eso sí es la información que tenemos pero estuvieron trabajando la policial algunas personas no todas estaban sintomáticas las personas que no estuvieron sintomáticas y podían trabajar trabajaron ministra pero es que el protocolo no el de justicia el protocolo del ministerio de salud dice que si yo tuve contacto primario con una persona contagiada yo tengo que guardar aislamiento aunque no tenga contagio y ustedes no lo están haciendo efectivamente nosotros lo que estamos haciendo es procediendo conforme los lineamientos entonces si una persona muestra síntomas ¿pero a cuáles lineamientos? porque los de salud no los están cumpliendo los nuestros y los nuestros están alineados con los del ministerio de salud pero yo no sé si me estoy explicando bien discúlpeme que es salud dice señores si Randall tuvo contacto con una persona positiva van a aislamiento 14 días si no presentó en 14 días síntomas perfecto sale el aislamiento pero en el caso de ustedes no no los ponen en aislamiento siguen trabajando hasta que salga la prueba positiva es decir se están brincando el aislamiento del aislamiento preventivo aquí tenemos dos factores a considerar tenemos el tema de los nexos el estudio que se está haciendo de los nexos con las personas positivas para identificar cuáles fueron los contactos y los contactos positivos que efectivamente están identificados si una persona es asintomática no nos muestra información de que haya tenido contacto con un caso positivo de manera directa no es una persona que entra en esa categoría que tengamos que aislar de entrada cuando la persona empieza cuando la persona empieza a mostrar síntomas sí necesitamos aislar viceministra eso puede ser según el protocolo de ustedes pero deberá ir alineado al de salud cuando una persona tuvo contacto con paciente covid positivo tiene que ser aislada cuando son contactos directos claro pero si un compañero mío si un compañero mío es en el caso de los policías penitenciarios si un compañero suyo es positivo usted debería estar aislado de una vez claro pero cuando usted no tiene identificado que usted ha estado en contacto con un caso positivo usted no lo sabe entonces usted no se reporta o no se registra como mire yo estuve en contacto con este caso positivo entonces usted no se auto percibe así en transportes en transportes de la jorge arturo montero o sea la reforma este ya hay un caso positivo en choferes por ejemplo de los servicios de su alado de 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 oficiales de hecho tengo el nombre pero no lo voy a decir porque es un dato privado la salud por supuesto pero ya hubo el caso de un señor y siguen laburando sus compañeros en los hospitales cuando hay un caso en un departamento en específico al resto los aíslan en este caso para los transportes ya le doy la palabra viceministra en este caso para los transportes nosotros creamos los equipos denominados comisionistas son equipos pequeños de policía penitenciaria que se dedican únicamente a los transportes entonces tal vez es importante aclarar que estos policías penitenciarios que están laburando haciendo transporte no están en contacto con otros ni con la población penitenciaria justamente porque tienen una labor si lo podemos ver así encapsulada de trabajo por el riesgo que están justamente corriendo perdón viceministra que le atravese ahí gracias ministra el caso que que menciona don Randall es de un compañero funcionario del área de transportes él estuvo de vacaciones y no tuvo contacto directo con compañeros y compañeras del Jorge Arturo ni tampoco a quienes tralaba por eso es que no hubo ni la necesidad de aislar a otras personas aquí es importante tener en cuenta don Randall que no toda persona figura como contacto directo de una persona positiva los lineamientos del ministerio de salud incluso en los próximos lineamientos en los números en los lineamientos número 15 o en la versión 15 van a van a hacen una una diferenciación en términos de de cómo definir los casos positivos pero en el caso de los contactos directos los contactos directos son todas aquellas personas que tuvieron contacto con la persona positiva por más de 15 minutos a menos de 1.8 metros de distanciamiento físico y sin ningún tipo de equipo de protección personal entonces aquí yo yo sé y creo que usted también lo sabe porque también estuvo en en aislamiento que cuando somos este o cuando existe la posibilidad de que podamos tener el virus entramos en mucha ansiedad y se entra digamos es una cuestión natural no los seres humanos no nos queremos enfermar este pero las listas de contactos directos y la realización de las pruebas y las instrucciones de aislamiento se toman de acuerdo a estas definiciones y son definiciones que el ministerio de salud nos da entonces toda aquella persona que no estuvo por más de 15 minutos con una persona positiva a menos de un metro ocho y estaban usando equipo de protección personal no entran dentro de la lista de contactos directos viceministra dice el señor muchacho que trabaja en transportes dice efectivamente el señor estaba a vacaciones mi compañero llegó a laborar un lunes lo mandaron para la casa efectivamente dice lo que pasa es que cuando lo mandaron para la casa ya había trasladado aproximadamente a 35 funcionarios desde san jose a la reforma más de 30 minutos incluso tuvo contacto con su jefatura según lo que usted me acaba de decir yo entendería que si el señor dio positivo pero andaba mascarilla ustedes no lo contemplan como que tengan que aislar al resto es así además todos los compañeros que utilizan y las compañeras que utilizan el sistema de transporte del ministerio de justicia que sale de oficinas centrales hacia complejo occidente se les ha solicitado que para hacer uso del servicio de transporte que ofrece el ministerio deben utilizar equipo de protección personal para poder trasladarse incluso el compañero chofer tiene también que utilizar equipo de protección personal los autobuses se desinfectan diariamente y también tienen dispensadores de alcohol en gel entonces tomando esas características a ver la lista de contactos y tal vez el doctor Muñoz me corrige si estoy equivocada la lista de contactos directos se hace a través de una entrevista entonces las personas que están encargadas de levantar estas listas de contactos directos entrevistan tanto a la persona que sale positiva como a las personas que podrían ser contactos directos y se hace muy minuciosamente para saber más o menos a qué distancia estaban si tenían equipo de protección personal si no sé etcétera digamos se hace muy detallada para poder determinar si estos son casos directos hay que tratarlos de esta manera incluso hay anillos epidemiológicos hay contactos directos primarios contactos directos secundarios etcétera que más allá digamos de los primarios por lo general lo que se hacen son pruebas sentinelas y de ahí pues se van se van digamos reduciendo tal vez la cantidad o a lo mejor tal vez aumentando la cantidad dependiendo de los resultados que se van dando ya le doy la palabra al doctor pero nos dicen trabajo en base 24 tengo ya que es base 24 ahí estamos trabajando enfermos no nos dan los insumos somos los que tenemos contacto directo con la profesión no tengo ya insisto que es que es base 24 pero dice aquí estamos todos trabajando incluso con síntomas yo yo digamos no tengo ninguna de hecho no conozco a ninguno de los tres no tengo ninguna argumento para señalar que información que me rinden sea falsa o que no tengan las mejores intenciones digo supongo que todas tienen las mejores intenciones para salir de esto pero no es no es más sencillo entender digamos que efectivamente tienen una complejidad enorme los sistemas penitenciarios y decir bueno mejor hagamos la política no es sacar a todo mundo que eso es lo que la gente cree que está pasando sino de de ver cuáles perfiles cumplen para hacer una salida ordenada y y liberar un poco el hacinamiento que es sencillo y ministra porque lo que nos han dicho y se lo voy a decir sinceramente lo que me han dicho es la orden es no lo menos que se pueda salen lo menos que se pueda salen ¿quién? ¿los funcionarios? no, no, no los privados de libertad que podrían tener un perfil para cambiarlos de régimen bueno y la vez voy a atender primero esta consulta sobre los compañeros que decían que están trabajando supuestamente enfermos o con síntomas y luego te contestas a otra claro solo si me dice que es base 24 se lo agradezco en el alma porque no sé qué nosotros tenemos una serie de códigos para los centros penitenciarios yo preferiría no lanzarme así a contarle a todo el mundo dónde queda cada una en nuestras bases entonces nuestros funcionarios me incluyo de mí para abajo todo el mundo en el ministerio cuando tengamos un síntoma tenemos que ir a revisarnos médicamente y si estamos enfermos no nos podemos reportar a trabajar eso se lo hemos dicho a todo el mundo nosotros no estamos obligando evidentemente a nadie a trabajar con síntomas o a trabajar enfermo no solo por COVID sino con cualquier otra afección respiratoria justo porque se convierte en población de riesgo ¿verdad? y puede contagiar a otros para que se conviertan en población de riesgo también lo primero que me gustaría decirle a estos funcionarios en caso de que esta situación sea así es que cumplan con el protocolo que ellos mismos saben que deben cumplir que es ir a revisarse a ellos mismos con un médico según les corresponda y si están enfermos reportarse como enfermos y se tomarán las medidas de incapacidad o tal que se toman en todos los casos eso con respecto a los funcionarios con respecto a esto de las salidas que se mencionaba me imagino que tiene que ver con pasar a la gente del régimen institucional al régimen semi-institucional entonces en esto nosotros desde que tuvimos una orden por los jueces de la república que eso fue en abril se empezó a trabajar con base en esos lineamientos pero es importante decir que desde marzo nosotros ya habíamos emitido el Instituto Nacional de Criminología había emitido una circular para que se valoraran adultos mayores mujeres embarazadas y mujeres con niños en relación con factores de riesgo que en ese momento de marzo se habían establecido como factores de riesgo COVID entonces el trabajo del ministerio en ese sentido empezó desde ese momento y luego en abril se complementó con esa orden que nos dieron los jueces de la república los jueces de ejecución de la pena para hacer valoraciones extraordinarias que tomaban como punto de partida los factores de riesgo y a los cuales nosotros como institución le sumamos toda esa valoración técnica que deben tener para que las personas que pasen al semi sean personas aptas para estar en el semi pero están siendo muy restrictivos es cierto ministra en este momento se han realizado de la cantidad de valoraciones que han realizado los centros penitenciarios que luego han elevado como recomendación al nivel del del instituto nacional de criminología se han elevado por la circular 4 que es esta de abril 60 casos que ya se encuentran en el semi institucional que ya pasaron a este otro ¿de cuántos? 60 de cuántos? 60 de este de los 16 mil que tenemos en el sistema penitenciario y por la circular de marzo ministra perdón los estudios han salido 60 más o menos se han hecho unos 350 por decirlo de alguna forma se ha ido haciendo son dos filtros ¿verdad? tal vez me gustaría como explicar ese ejemplo porque primero lo analizan primero analizan los centros penitenciarios en sus consejos interdisciplinarios y de ahí de analizar los factores de riesgo y el desempeño que la persona individualmente ha tenido en su proceso descontando la pena elevan la recomendación al instituto nacional de criminología quien además tiene que valorar esto realizar una revisión desde el tema educativo psicológico desde la parte de derecho los reportes de la policía penitenciaria pero además tiene que ver si esta persona tendría condiciones viables para mantenerse afuera es decir no podemos sacar una persona que tenga muy buen desempeño y tenga factores de riesgo a que vive en la calle entonces estos son un montón de factores que hay que analizar y las personas que se han analizado y que han cumplido con todos los factores de salud y técnicos han pasado pero no es no es sacar a la gente por sacar a la gente no es un tema cuantitativo es un tema cualitativo para que la gente pueda afuera sostenerse mejor pero con una vida que pueda sostener ¿verdad? porque estando dentro del sistema penitenciario ni se ha infectado tiene techo y tiene comida ¿verdad? no podemos sacar a alguien no podemos sacar a alguien arriesgarse a que se infecte arriesgarse a que no tenga para comer arriesgarse a que vive en la calle entonces en este momento han salido alrededor de 180 personas nosotros los cortes los hacemos los días viernes vamos a ver en esta semana cuántos se suman a esa lista pero son aproximadamente 180 personas que ya han pasado al régimen semi-institucional y que se están sosteniendo digamos con buen suceso dentro del plan de trabajo que tienen que desarrollar afuera porque no es nada más que salen y nos desentendemos de ellos ellos siguen sujetos al sistema penitenciario doctor Muñoz la caja tiene la capacidad para atender casos masivos en el hospital de Alajuela en caso de que se salga de control la situación en el complejo de occidente tal vez aclarar una situación que es muy importante a ver usualmente en condiciones normales llamémosle pre-covid digamos el hospital de Alajuela es el hospital de referencia de los casos de la reforma en caso de que el hospital no pueda atenderlos se pasan por alguna razón o o hay alguna algún factor particular del paciente se se pasa al México en las actuales circunstancias la caja no está trabajando covid de esa manera no lo que tenemos es un sistema de atención de pacientes covid positivos por covid de acuerdo a la red con base en una red de servicios entonces indistintamente de donde venga el paciente ya sea Liberia del centro penal de Liberia centro penal de Limón si está internado por covid ¿verdad? en un hospital en un hospital de la caja llamémosle Tony Facio en Limón llamémosle hospital Enrique Baltoano en Liberia el hospital de Liberia le da la primera atención a ese paciente lo estabiliza digamos de alguna manera y inmediatamente se comunica con un centro coordinador de traslados que está físicamente ubicado en el hospital Calderón Guardia y con un equipo de especialistas que se llama le llamamos equipo pero es un equipo de primera respuesta médica especializada que ellos definen con base en el sistema de atención de salud que tenemos para pacientes covid donde es mejor ubicar ese paciente es decir que no necesariamente el hecho hablando de pacientes covid no necesariamente el hecho de que salga la reforma va a terminar en Alajuela o va a terminar en el México puede ser que por razones de equilibrio en el sistema ahora que tenemos ya más casos puedan decidir mandarlo al hospital Calderón Guardia o al hospital de San Juan de Dios o al hospital México eso se ha establecido precisamente para crear una base de atención muy amplia de pacientes y con un centro neurálgico que permita hacer la distribución del paciente para que el paciente esté lo mejor atendido posible eso es válido para cualquier paciente covid fuera de un centro penal o que esté dentro de un centro penal eso implica que realmente la capacidad instalada que tiene la caja es bastante amplia es bastante amplia todos los hospitales en estos momentos del país pueden atender pacientes covid todos los pacientes todos los hospitales tienen áreas de pacientes covid de modo que en caso de que tuviéramos una emergencia en el centro penal de Limón o en los centros penales de Pérez de Celerón en primera instancia para hacer una primera atención y un y atender en una primera fase el paciente los hospitales regionales tienen la capacidad de atenderlos y estabilizarlos e inmediatamente coordinan con el centro de de coordinar de centro de coordinador de traslados de pacientes para coordinar la ubicación como se hace el traslado el traslado del paciente se puede hacer por ambulancia con personal especialmente capacitado para ese fin se puede hacer en forma aérea e incluso tengo noticias que hasta por vía por mar se ha hecho los traslados de modo que el hecho de que ellos sean pacientes de centros penales no implica que van a tener un trato diferente ni mucho menos o sea que van a tener exactamente el mismo trato que vamos que podemos tener cualquiera de nosotros yo me pasé cinco minutos del tiempo de hecho diez ya le agradezco a Esteban Arone que dirige el programa que viene después que es esta tarde que me regaló diez minutos yo siempre le ofrezco a los invitados una canción de cierre hoy no puedo pero lo aprovechamos conversando ministro y viceministra yo sé que hemos que dejamos muchos temas pendientes sé que hay un montón de preguntas ahí abiertas en Facebook si a ustedes les parece insisto yo no las conocía pero me han dicho que ambas son muy abiertas podríamos hacer la segunda parte del programa la próxima semana con el fin de responder algunas de esas preguntas si las dos lo tienen a bien y les agradezco muchísimo que nos acompañaran ministro muchas gracias muchísimas gracias a ustedes claro que sí abierta la posibilidad para volver a conversar y vuelvo a repetir simplemente el correo que abrimos justamente para estas dudas que es mjp.responde arroba mj.go.c por favor yo sé que hay consultas de qué ansiedades transmitonlas a nosotros para responderles de la mejor forma y para conversar o sea si en algún momento alguna asociación algún grupo de compañeros se quiere reunir porque necesita que conversemos un tema no hay ningún problema lo podemos conversar ministro usted podría discúlpeme que haga esto tan informal pero usted podría lunes en la tarde en este momento no le podría decir juraría que no porque tengo algo el lunes en la tarde coordinémoslo y lo hacemos en alguna en algún momento de la otra semana sí sé que puedo algún momento de la otra semana pero me acuerdo que hay una reunión el lunes en la tarde ahora yo espero que mi buen amigo Otto Vargas que es el jefe de prensa del ministerio de justicia me cuente en viceministra muchas gracias por acompañarnos gracias a usted don Randall por el espacio doctor Muñoz muchas gracias por su disponibilidad fue un placer un placer conocerlo gracias don Carlos a Glenn que es mi compañero de cabina yo sé porque todo el mundo me está escribiendo mensajes que dejo la pausa comercial entonces Glenn hagamos esto si me permite vayémonos a la pausa y despedimos Matices pegados de una vez con la cortina don Randall el próximo programa dos canciones el de este y el del próximo ya voy a ir pensando en una viceministra hagamos una cosa en el otro programa usted escoge la de la salida a corte y la ministra la del cierre perfecto muchas gracias deuda anotada muchas gracias por estar con nosotros gracias don Randall son las tres con treinta y siete son las tres con treinta y siete vamos a la pausa y después del cierre de Matices feliz tarde de mi parte a luego